Don Salesiano Cooperador es un laico en el mundo, llamado a vivir la vida desde su vocación. Así como Don Bosco fue a buscar a esos jóvenes desamparados, aquellos marginados que nadie los tenía en cuenta, y hizo de ellos cosas maravillosas, nosotros seguimos el mismo camino. Llevar a cabo este carisma tan hermoso del ser Salesiano Cooperador, del ser Salesiano. Cambiar o intentar cambiar la sociedad al carisma Salesiano y acercar a todos a la eternidad. Un Salesiano Cooperador es una persona capaz de cambiarse a sí misma y cambiar los corazones de las personas a quienes rodea o quienes rodea. Un Salesiano Cooperador es una persona en el mundo para los demás. Un Salesiano Cooperador es una persona en el mundo para los demás.